Somos diferentes Somos diferentes Si no necesita la gente Somos diferentes No sé, yo soy sombra Somos diferentes Si avisan te Somos diferentes Norte y Occidente Somos diferentes Si existe en el ambiente Somos diferentes Si no necesita la gente Somos diferentes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!